Yo soy así, soy argentino, y que este puto de Marlina no me olvido. Yo soy así, vengo a detrás de la Argentina, yo la sigo a todas partes. Y así es lo que pasó, a un golpe está campeón, Messi se fue para mí y hoy con la copa se quedó. Yo moraba la Argentina, siempre vamos a estar.